Mi primer book Bueno, este será el book más cíclico, mire ¡Oh! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡¿Qué?! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! 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 ¡Estia! ¡Es una bestia! ¡Es fuerte! Algo es eso, boludo, para estar en la casa Ya está la entrada Ya está los 5.000 pesos que pagaste ¡Este book! ¡Mira este 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 book! Regeneración Resistencia Cuerpo indífugo Veneno 4 Absorción Me imagino Que vos tenés un Diner Boom Así que vos te echás más Diner Boom Diner Boom Otro más Una vez más No, 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 no O sea No seas Me mata, me mata Vamos a correr, vamos a correr Vamos a tirar a todo ¿Qué es eso? ¿Estás rápido? No, 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 no Come, come, come Come, come, come Dito, muy bien ¿Se ha abierto eso? ¿Se ha abierto eso? ¿Se ha abierto eso? Creo que...